Hola, soy Minia Banet y soy fotógrafa y bordadora. Desde mi taller estudio variopinto, desarrollo piezas de decoración y accesorios que comercializo en mi tienda online y en tiendas físicas en España y Francia. También he realizado patrones de crochet y bordado para marcas como DMC, We Are Knitters y la revista Labores del Hogar. Fue con un curso de señorita Lilo en Domestika que descubrí bordado y ya no he podido dejar las agujas. Luego empecé a transferir fotogramas de clásicos del cine, fotografías e imágenes antiguas a mis bastidores para enseguida bordar sobre iconos como Ingrid Bergman o Beth Davis. En esta mezcla de hilos y píxeles busco nuevas vías para la artesanía con una dosis de nostalgia y creatividad. En este curso de Domestika aprenderás técnicas para transferir imágenes a tela y bordar sobre ellas. Te enseñaré desde los puntos básicos de bordado hasta cómo crear un collage combinando fotografía y artesanía. Como proyecto final, vas a estampar una imagen en un bastidor y le añadirás color, textura y relieve mediante el bordado. Para ello, primero voy a enseñarte los materiales esenciales para estampar y bordar. Luego repasaremos los puntos básicos de bordado. También aprenderás diferentes técnicas para transferir fotografías en tela y finalmente te daré algunos consejos sobre cómo conservar y cuidar tus proyectos. Al terminar este curso, sabrás crear una composición con hilo y aguja que encaje perfectamente con el estilo de la fotografía. Para acompañarme, no hacen falta conocimientos previos, pero necesitarás un bastidor, diferentes tipos de hilos y agujas, telas de algodón, además de papel transfer y un ordenador con Photoshop. Este curso es ideal para todas las personas con ganas de aprender a transferir imágenes a tela y a bordar en formatos no convencionales. Aprende a entrelazar la fotografía, el bordado y la artesanía con absoluta armonía. Gracias. 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 Gracias.